El escondite del mismo destino, nunca dudé que lo lograríamos. Kratos, Freya y la cabeza de Minir entran al hogar de las Nornas con indecisión. Al fin han llegado a su destino. Kratos habla primero. ¡Busco a mi hijo! ¡Busco a mi hijo! ¡Él falla! Vienes ante nosotras, arquetipos lastimeros, buscando la libertad de tus escrituras, como si saber tus líneas te diera el poder de reescribirlas. ¡Habla claro! ¡Busco a mi hijo! ¡Busco a mi hijo! ¡Busco a mi hijo! Pero lo que hizo Kratos no fue por odio. Ah, ¿entonces debería darle una corona? ¿Aún así mata dioses, pero ahora eso le entristece? Eres la suma de tus decisiones, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego Ragnarok. Los cielos arden, cae el telón. Ex sunt omnes. Heimdall. Nuevamente no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. ¡Nos vamos! Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. Vaya, eso fue... Educativo. Vámonos de aquí. Con gusto. Eso está mejor. Ya siento que las cosas están más normales. Espera. Ese árbol. Ah, qué interesante. ¿Qué es esto? Esa es la cuerda, hermano. Con la que Odín se ahorcó a sí mismo en su retorcido viaje para encontrar los secretos de la vida y la muerte y bla, 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 bla. ¿Qué haces? Es un objeto cargado e importante para Odín. Tal vez le encuentre algún oso. Hermano, lo que dijeron sobre el niño... No sucederá. No sucederá. Ah, estoy de acuerdo. No sucederá. No lo permitiremos. Obvio que no. Pero la pregunta es cómo. No estás considerando seriamente matar a Heimdall, ¿verdad? Haré lo que tenga que hacer. Ah, ¿eso es todo? Haces mal en tratar de disodirlo, Mimir. Conoces a Heimdall. Admito que es un cabrón agresivo y rencoroso. Y tan leal que Odín le encomendó el Yala. Si se nos presenta la oportunidad de eliminarlo antes del Ragnarok, deberíamos hacerlo. Teniendo en cuenta que su poder es la premonición, dudo que haya una oportunidad. Aunque estuviéramos muy a gusto planeando un asesinato, una actividad en la que estoy bastante oxidado, no tenemos forma de llegar con Heimdall, ni forma de matarlo. He matado a dioses más grandes que él. No lo dudo, hermano. Pero ese no es mi punto. Kratos, veo algo. Es el camino equivocado si lo que quieres es salir de aquí. Creo que no estamos captando el mensaje de las Nornas. Todos tenemos nuestras inclinaciones y la tuya es salir corriendo hacia el peligro para defender a los que amas. No pienso cambiar. No en ese aspecto. ¿Qué deberías? Mi inclinación aparentemente es matar a los que amo. Freya. No necesito que me consuelen. Ninguno de ustedes. Esa fue una acusación cruel. Ninguno de nosotros cree... La verdad puede ser cruel. ¿Piensas lo contrario? No. Pero el destino de Baldur tuvo muchas causas. Profecías entre ellas. ¿A qué te refieres, hermano? En mis tierras hay muchas historias de aquellos que cogieron profecías al intentar evitarlas. Así fue cuando Freya intentó proteger a Baldur. Y también cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Entonces estamos de acuerdo. Sería una locura ir tras Heimdall. No. Si Heimdall debe morir para que Atreus viva, entonces Heimdall debe morir. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heimdall es una amenaza para mi hijo, debo actuar. Es tu naturaleza. Bien jugado, Nornas.